China solo cuenta las muertes por neumonía o insuficiencia respiratoria en su cifra oficial de muertes por COVID-19, dijo un funcionario de salud chino a medida que aumenta el brote del virus tras la disminución de las enfermedades relacionadas con la pandemia. Las muertes que ocurren en pacientes con enfermedades preexistentes no se cuentan como muertes por COVID-19, dijo Wang Weeqiang, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Nº 1 de la Universidad de Pekín. En la mayoría de los países, incluido Estados Unidos, las pautas estipulan que cualquier muerte en la que el COVID-19 sea un factor o contribuyente se cuenta como una muerte relacionada con el COVID-19. El miércoles China no informó nuevas muertes por COVID-19 y de hecho restó una muerte del número total, reduciéndola a 5.241 según un recuento diario emitido por la Comisión Nacional de Salud, que no ofreció una explicación de la disminución. La aclaración de cómo China registra oficialmente las muertes por COVID-19 se produce cuando los casos se han disparado en todo el país en medio de la relajación de las restricciones. Un reportero de Associated Press vio a varias personas siendo sacadas de funerarias en Beijing la semana pasada y dos familiares le dijeron a Pei que sus seres queridos habían muerto después de dar positivo por COVID-19. Dos encargados de tiendas funerarias y un trabajador del crematorio en Shuo Shou dijeron a los periodistas de AP que las muertes se habían disparado después de que el gobierno relajó las restricciones de COVID. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estimó en mayo que casi 15 millones de personas murieron a causa del COVID-19 o debido a sistemas de salud desbordados en los dos primeros años de la pandemia. Eso es significativamente más que el número oficial de muertos de más de 6 millones para este periodo. Somos más que noticias. Más que entretenimiento. Más que entretenimiento. Más que deportes. Más que deportes. Somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.